Bueno Vilma, la verdad que es una alegría y un orgullo tener que decir unas palabras para vos. Hemos vivido tantas cosas y hemos pasado por tantas cosas buenas y malas juntos, que no es tan fácil hablar de todo esto. Pero bueno, solo quiero decirte lo mismo que te digo siempre. Vos tuviste un grupo de trabajo atrás tuyo, muy bueno. Barto te acompañó en todo momento en todo este emprendimiento y gracias a tus manos y a tu cabeza estamos orgullosos de tener un restaurante con la comida que vos nos presentás. Siempre nos brindaste una sonrisa y una calidad humana que no nos va a alcanzar la vida para agradecerte. Bueno, ya me estoy emocionando. Así que te doy un beso y un abrazo y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos los que nos brindaste. Hablar del comedor acá en Chañar es hablar de Vilma y de Barto. Y bueno, yo te quería decir que esas manos con harina, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas que se caen a veces en nuestras charlas, a mí me emocionan muchísimo. Decirte que seguramente en este momento de alguna estrella va a estar cayendo alguna lágrima. Te quiero de corazón y nos vemos. Atenta a los chicos, a la colonia, al tenis, a todos los que te iban a pedir algo. Vos siempre estabas dispuesta a brindarle una ayuda y siempre desinteresadamente. Porque vos, me parece que hace ya unos cuantos años no estás por la plata acá, sino por el amor propio que le tenés a tu profesión y a nosotros, nosotros como el que viene teniendo. Independiente es conocido por sus logros deportivos, quizá también por la solidez de su mutual, por otras conquistas, pero también es muy conocido por los famosos ravioles de la vida. Vilma, te agradezco por todos los años que he estado acá y he aprendido mucho de vos y sos muy buena cocinera, muy buena compañera y bueno, te agradezco muchísimo. Vilma, te agradezco porque me ayudaste mucho cuando yo lo pasaba mal, así que te agradezco, te agradezco y espero que continúes así, como muy buena persona como sos. Muchas gracias por todo. Bueno, Vilma, en estos 26 años que nos conocemos, quiero agradecerle por todo, por enseñarme, por poner el oído cuando necesite contarle cosas y que, bueno, quiero que siga mucho tiempo más. Un beso. En esta noche especial, quiero saludarte y decirte que, bueno, muchas gracias por todo lo que me enseñaste para poder salir adelante con lo que tenemos hoy. Todos los días, aprender un poquitito de las charlas que tenemos, de la profesión que vos tenés. Gracias. Vilma, no quería estar ajeno a este saludo, de saber que te apreciamos mucho. Más allá de las diferencias que en algún momento podemos o no tener, siempre todo lo que necesites va a estar a tu lado. Bueno, siempre adelante, esperamos en cualquier momento en casa para tomar el mate la fina de semana, como siempre lo venimos haciendo. Un beso y saludos. Hola, Abu. Bueno, quiero felicitarte por todos estos años de trabajo, estos años de tanto esfuerzo, tanta voluntad, en los que ciertas veces dejaste cosas de lado, pero siempre con el objetivo de poder seguir haciendo lo que más te guste y lo que te apasiona. Sabés que lo tenés más, que merecía este reconocimiento. Y bueno, desde la distancia te mando un beso enorme. Espero que lo disfrutes y sabés que estamos siempre con vos. Bueno, Vilma, qué sé yo, qué te puedo decir. Tantos años con Barto y Vilma y tantas fiestas que hicimos, casamientos, todo lo que hicimos juntos y bueno, que hemos disfrutado un montón, que nos hemos emocionado juntos. Muchísimas gracias, Vilma, por tantos años y con tan buen gusto. Sí, gracias, Vilma. Realmente no hay palabras más que agradecimientos de los mejores recuerdos desde chica, de pedirte, como te conté mil millones de veces, los familiares que estábamos con la pileta y no nos dejaban entrar con los pies mojados y cosas así hasta hace poquito festejarme y dándonos todas las ñañas con el cumpleaños de Jazmín, que fue majestuoso. Entonces, gracias, porque siempre nos malcriaste a todos. Y nos ponés la vara muy alta. Hola, Aú, estamos muy orgullosos de vos. Te esperemos un montón. Te deseamos lo mejor y te mandamos un beso. Hola, ma. Esto es bastante difícil para mí. Sabés que te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Y te doy gracias por todo, todo lo que nos brindaste durante todos estos años. Sos un ejemplo para mí, para mis hijos y sé que te amás este lugar. Lo querés como si fuese tu casa, es tu familia, el club. Te deseo lo mejor. Te amo mucho, mucho, mucho. Porque yo crecí a fuerza de los clientes que te decían, yo fui a tal lado y comí tal cosa. Las cosas que yo le doy a la gente, si viene uno a pedirme una cosa o darle otra, siempre se las doy porque no quiero nunca jamás que el club quede mal. hacer 31 navidades y año nuevo que nunca la pasé con mis hijos. Yo me entregué totalmente porque mi casa, mi vida es esto. Pura y la sincera verdad, le agradezco muy mucho a ustedes, a la gente del club que me dio esta posibilidad, a Barto que me enseñó a respetar, a la gente que me acompañó y espero que me sigan acompañando y a todos mis empleados que de una o de otra forma siempre me acompañen. Ojalá que sigan muchos años así como hasta ahora, que el nombre de ellos y el nombre del club se escuche en todas partes. que no soy adónde lo que fui.